¡GANAR! Venga, vamos Me tira el humo, lo tengo que tirar, eh Miramos el humo Mira el humo Me vuelvo a CT, ¿vale? Uno arriba, arriba, uno muerto, bomba Bomba, bomba, stacks, tiro Una, dos y tres Aguanta, aguanta, aguanta Me ha costado un poquito, lo siento Chavales, chavales, chavales Venga, vamos Roto Vale, buenísima Tiro los malotones largas, ¿vale? Aguantame yo, chavales Qué lástima Arriba, cuidado, arriba, cuidado Arriba, corta Arriba, no veo nada Buena Tira No sé si te oyes, ¿eh? Vale Buen humo Una Dos Te quedas, Black, ¿eh? Para atrás Espérate, espérate, espérate Vale, ya Me quedo yo arriba Me tiran un humo avanzado, ¿vale? Chicos, tengo que recoger Eh, por larga Venga, te va Se cagón, su puta madre ¿Forzar? Chavales, los level 10 Sí, comprar Votos SMG, silenciar y demás Compramos Los level 10 van a jugar allí Una, dos, tres Un humo bien tirado, ¿eh? Te va la flash Una, dos, tres Tres, tres, esperando Cuatro ¿Qué hacemos? ¿Hagan el molo, señores? Para atrás Tiro, flash, ya La tiro Se ha cegado, perfecto Si te gane nada, yo juraría Y le he dado un tiro que llegara a uno Hablaros, jugaros juntos Vale Voy a irte con Black yo Juntos, juntos Cuando digas Dale, dale, dale Una, dos, tres Machones a uno Clementado Buena Entran Entran Entran, estáis ciegos, chicos Vamos ¿Otro más? Bala, que lo ves tú Bomba No ¿Otro más? No, ya los dos He morido la bomba Llego banana ya ¿Me matan ya? Se va por arriba, tense Pasea y apu... No, no, joma ¿En primeras? Primeras, tío Esa es Esa es Jóndete, jóndete Jóndete, escóndete, cajón Bien Te apoyo Cuatro cerca, medio Muerto Corte y side Entramos Uno pit Uno side, uno pit Pit, pit, pit Uno side Roto Muerto, muerto Queda side No lo veo Aguanto contigo, eh No, no lo veo En el humo tiene que estar cerca A la izquierda Buena Buena, coño Bien, joder, va Dos más Tres Tres Todos A la derecha Salto Tiro flash derecha Y asomo, eh Muerto, coirar A la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Ya está Tiro humo Cuidado, cuidado Estas vienen, eh No puedo más No puedo más Vamos, Rubik Bien, bomba Bananas Apoyo Vamos Así, joder A la izquierda Están reventados Están reventados Tiempo, chicos Muy bien, chico, muy bien Bien gastado la utilidad Estoy a lanzo, flipping yo Dos, dos, dos Son dos, tres, tres Tres CT, te van, te van, stacks Se han quedado ahí, esperando, eh Bueno, coño ¿Dónde está, eh? A lo mejor se ha ido Corta Corta Buena Está reventado, joder Está muy bien, relajamos las tetas Y vamos a hacer nuestro rush B Muy buena parte, bien, eh Creo que va bien mi humo, sí Comemos, comemos No veo nada, buena Buena No veo, no veo Buena Planta 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 detrás de fuente Miradme ruinas, miradme ruinas Ruinas cubriendo todo Uno CT Vale, tranquilo Vamos, Piqué, son dos A mí de ruinas me ve si sale, eh Pensa, aprieta la de tres CT Una Una, dos, tres Vamos Otro más, también CT Venga Cojones Tres piñas, tres piñas Tres piñas Estoy a diez de vida Vamos He tirado, he tirado ya, he tirado ya No hay nadie, no hay nadie inside Inside no hay nadie Como ruina, yo Ya, 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 ya ¿Me he ruina? Te lo tengo yo Una, dos, de espalas Cuidado atrás, flipping si se ha colado alguno Que estoy por su base Buena Estoy contigo, Tens Ojo, una ruinas Seguro en el humo del ruinas Cuidado, cuidado atrás, banana, puede ser ¿Está? Ruinas escondido Pille la gali Vale, ahí está Vamos Vamos Por él, a por él, cabrón Esa, por él Tengo uno aquí en casa, Fran, espera Una, uno casa, Fran, que arriba uno Mejora la larga, pero bien Creo que hay uno en izquierda, en el GAP, Fran Creo que hay uno en izquierda, 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 fran Creo que hay una larga, fíjate ahí, fran ¿Uno en largo creo? Búscale Búscale No veo Corta y larga ya Está desplaseado, está desplaseado No ha comido, eh Está bien Vénete Ahí es mejor Y tu humo, que ya te he visto dos veces que lo has tirado en corta, ese humo en corta no hace nada. Es mejor que recargues tu humo de larga, ¿sabes? Y el molo, que lo tires corta cuando entren, por ejemplo. Tienen bomba larga, chicos, y creo que hay otro larga, ¿eh? Te puedo plasear, Black. Plaseame. ¡Dos! ¿Segundo molo? ¿Lo matamos? No veo. No, no lo he matado. ¡Se me ha caído! Hostia, se... Falta ya. No, tío, me falta esa información. Aquí juega mucho agresivo este, tío. Tíralo un más avanzado, lo quieren tomar. Tengo que ir atrás. No pueden, con uno lo pueden tomar. ¡Le voy a uno! Puede, sí. Tranqui, tranqui, no te lo voy a dar. Te plaseo. Vale. Vale. Vale, gana ahí. Vale. Tíramela, tíramela. ¿Cuántas? Uno, dos, tres. Creo que va bien. Vale, vamos a activar con nuestros humos en B, ¿vale? Han tirado ya uno. Vale, calma, calma. No hagáis ruido. No hagáis nada de ruido. Quedaos cerca de ese uno. Han tirado dos. Ah, no. Eso era mío. Me pongo anti-flash. Cuando se vaya así, vamos a entrar con una flash. Black, tú solo tienes flash. Y cortas apoyo. Quédate ahí. Estaba bien siquiera ruido, pero bueno, como quieras. Vale, detrás esténse, ¿vale? Una. Tío. La flash, una, dos, ya. Flash? No, ya. Bulteando. Tengo un mod de nuevo. Falta otro. Ya tengo un flash. He hecho comprar pipas, pero bueno. Meter muchas flashes. No. 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 Tiro primero. No hay otro humo, eh. Pero sea, espalda ya. Espalda ya. Espalda ya la bomba. Uno en barbacoa, barbacoa. Estaba perdida. Tiro primero. Una altτά. Me ganará el juego. Ya tengo que perder. Llegui. Tiro ahora que vayan al final. Cuatro. Tiro ahora que no lo hara. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Yo miro el lungo, rubi. Yo miro el lungo. Pues tiene una muerta. Yo miro el lungo. Y nosotro. No asomes. Ya esta. Que bien. Muy bien, chicos. El tercero es recordar mirar corta, please. Tiro un boli. Yo voy tercero. Yo miro corta. Os tiro la flash el humo. Puta madre, no, no, no. ¡Pero os tirare el humo! Si no lo tiramos bien y cuando hacemos el rush B y hay que apagar los humos, ¿quién de repente te va a apagar ese moloro? Vale. Corred, corred. En coche estaba. Muerto. Buenísima. Un motete. Un motete. Aguantad, aguantad. Aguantad, me cago en mi puta madre. Aguantad, hermano. Tengo atrás. Unas ruinas. Tiene bomba tu stacks. Una atrás ya. Cuidado ruinas. Tengo, tengo. Me matan, me matan, me matan. Me mato yo, tío, tío. Ya esta, dos contra uno. Ruinas. Ruinas. Estoy escondido, Black, aguanta. Esta fuente. Una, dos y tres. Ya esta, tomas por culo, coño. Os recuerda lo que me han hecho antes. Han flasheado para piquear, eh. Tengo un motete avanzado en medio. Wustin, tienes en medio. Wustin, tienes en medio. He tirado el motete. Tengo ganado una motete. Lo tienes, eh. No puedo, tío. Meto humo. Bajo otro dentro del site. Un jugador ha busteado. Creo que le da con el humo. Un jugador ha busteado, Franky. Muerto. Entramos. Mal humo. Planta, Franky. No pases por ahí, cabrón. Planta. Tengo ruinas. Voy, voy. Tengo el cuchillo de CT yo, Franky. Meto humo abajo, rehumeo. Plaseo abajo también, sí. Muerto, CT. Otro más, CT. ¿Qué era ahora? Creo que se te va a luz, ¿no? Te ha pasado por Pacoá. Tranqui, tranqui, rubi. ¿No sabes tú? No has o más, no has o más. CT muerto. Ya está, ya está. Buena, joder. Muy buena, eh, chicos. Estás, tío. Me están sacando todo el rato. No puedo hacer eso, man. No puedo aguantar. 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 Paseo. Ahora. No hay nadie. Calma, silencio, silencio. Silencio para medio, silencio. Silencio para medio, silencio. Medio en silencio. Los cuatro. Dejadme que habrá yo si queréis, ¿vale? Dejadme. Corta en silencio. Los corta, son vuestros. Trae, juntos. Otro. Vamos, 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 vamos. Una. Uno más. Uno más queda. Pit, pit, pit. Tocado, tocadísimo. Muerto. Dos contra dos. Humo larga, Black. Planto y humo larga, ¿vale? No, no, no. Mira tu corta, por favor. Mira tu muelo corta, Black. No, no. No, no. Mira tu muelo corta ahí, Black. Mira tu muelo corta ahí, Black. Mira tu muelo corta ahí, Black. No me he echado la mano, eh, Black. Me está pegando Me ha pegado un tirón No sé qué pasa con la conexión Tira flash chicos, tira flash Tú también estás, tú también flash No veo, no veo Calma, calma, ahora estamos Primeras, buenas No se lo pasa, está ahí Tranquilos, estamos bien Ct, ct, ha mostrado Tengo banana Vale, tranqui, tranqui, aguantame Vale, tengo banana yo Se va para atrás Corre allá, corre allá Corre, sin miedo Corre, corre con el cuchillo Va, 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 va Vas a ganar tu larga, Black Tienes mayonesa si quieres rápido Pero en silencio, ¿vale? Vas a tener un tío por ahí No tires flashes ni nada Silencio ya Uno en biblioteca no me ha visto Voy a plantar ¿Otro? ¿Otro? Otro, otro Te acompaño desde corta ¿Me meto en casa? Mételo conmigo si quieres, ven conmigo Vale Asomas tú primero por casa Que estás tocado Vale Toco uno la bomba No creo que la escuches Corre, 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 corre Cerca con AWP Se va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos a la final! ¡Muy bien equipo, muy bien! Sabía que te la hacías con esa del... Y encima con la del Black Ha sido... ¡Vamos! Aquí está todo lo que tenemos Ya que está muy chocado Gracias a Dios que han metido las putas muchas razones ¡Ya tenemos la final, amigos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!